www.ucp.edu.ar es la página web de nuestra universidad. Allí usted puede informarse todo lo referente y lo concerniente a lo que usted desea saber. También está este programa de televisión con las mejores notas. Y hablando de notas, estuvimos en el Departamento de Soporte Tecnológico de la Universidad con el licenciado Raúl Ayala y el licenciado Sergio Niz. Bueno, y ahora usted parece que yo estoy custodiada, pero sí, estoy custodiada por expertos. Esto es la gente del Soporte Tecnológico de la Universidad de la Cuenca de Plata, que son expertos en todo lo que tiene que ver con el área de la información tecnológica. Estoy con su jefe, el licenciado Raúl Ayala. Raúl, nos vas a contar qué son aulas virtuales. La gente dice, ¿aula virtual, algo del futuro? Ya se está implementando hace mucho tiempo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En principio, la última vez que conversamos fue sobre el curso que realizamos con Sergio para las personas, los afiliados del PAMI de Corrientes. Con respecto a eso, te iba a decir, porque estaban muy contentos los abuelos ya que sacaste eso. Este año 2010, ¿se va a volver a dar los cursos para la gente de la tercera edad? Estimo que sí. Los abuelos estuvieron muy contentos. Digamos, fue un curso que fue muy provechoso tanto para la institución como para todos los afiliados del PAMI. Y yo estimo que, porque tuvo mucho éxito, este año creo que se va a repetir. En cuanto a tu pregunta sobre las aulas virtuales, sí es cierto, nosotros ya desde el año 2003, 2004, 2005, fuimos implementando y trabajando con estas plataformas educativas. Para que la gente se entere y sepa que es un aula virtual, nosotros, acá en la Universidad de la Cuenca del Plata, lo que hacemos es, las clases, la modalidad que existe acá en la Cuenca del Plata es una modalidad presencial. Pero los docentes utilizan estas herramientas nuevas, estas herramientas tecnológicas, las TIC, para poder mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje, y también para poder ir familiarizándole a todos sus alumnos, a toda la comunidad educativa, con el uso de estas herramientas actuales. El profesional de hoy en día necesita usar este tipo de herramientas. Bueno, acá en la universidad nosotros lo que hicimos fue armar estas plataformas, estas aulas virtuales como una extensión del aula física, y de esta forma el profesor tiene la posibilidad de aumentar la interacción y el proceso de aprendizaje con los alumnos. Una aula virtual es como una página, un portal que hay en internet, y los alumnos lo único que tienen que hacer es ingresar en ese sitio con su usuario y su contraseña, y allí el profesor y todo el plantel docente de la cátedra en cuestión, deja todo el material que lo va dejando dosificadamente a lo largo del cuatrimestre. De esta forma el alumno tiene posibilidad de acceder a todo el material que le requiera de la cátedra, en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, si se va a su casa y vive en el interior, bueno, puede acceder, puede leer los materiales en su aula virtual. De la misma forma tiene acceso a herramientas asincrónicas o sincrónicas también, en el caso de la asincrónica como los foros de discusión. Entonces puede trabajar con sus compañeros y con sus profesores en el debate de algún tema que el profesor o el plantel docente estime pertinente. Nosotros tuvimos muchas experiencias muy positivas con el uso de estas herramientas. El foro de discusión fue muy bueno. El plantel docente lo que va haciendo va dejando un tema de debate y todos los cursos, tanto de la sede central como de la sede de Posada, de Formosa o de Goya o de Libre, van trabajando sobre ese debate. Al final de, o al término de este debate, los profesores observan que es muy positivo la interacción y la participación que se produce con los alumnos. Bueno, así también nosotros el año pasado empezamos a incorporar alguna herramienta para videoconferencias. Antes de que me hables del tema de videoconferencias, que ahora vamos a ir, que es realmente importante, quería decir que hoy en día las cantidades de formas de estudiar son tan accesibles a no tener que estar yendo de un lado a otro, como lo que estabas comentando con aulas virtuales, ¿no? Que realmente el alumno cada vez tiene más herramientas y que la Universidad de la Cuenca de Plata está día a día actualizando la forma para que eso sea más efectivo, ¿no? ¿No? Sí, es así. Acá en la universidad nosotros comenzamos una carrera con la tecnología, es decir, vamos incorporando año a año mayor cantidad de tecnología y de mejor calidad. En el caso de las aulas virtuales, yo te comentaba el tema de las aulas virtuales porque los alumnos se ven muy motivados a utilizar esta herramienta y los profesores tienen muy buena respuesta de los alumnos con el uso de esta herramienta. Fíjate vos que con internet se pueden acceder a mucha información y hay como una democratización del acceso al conocimiento. De esta forma, te doy un ejemplo, en geografía, el profesor no necesita solamente explicar algunos aspectos o con láminas, la ubicación o un país, porque el alumno ahora tiene la posibilidad de acceder a través de internet, hay herramientas que le permiten ver videos o en tiempo real esos lugares que el profesor le va indicando. Bueno, así lo tenemos, voy a hacer un pimpón entre los dos, ya que él está hablando de todo lo que es la tecnología y de internet. Sergio Onís, ¿qué tenemos en página web dentro de la Universidad de la Cuenca de Plata? Bueno, la Universidad de la Cuenca de Plata tiene su sitio oficial, que es www.ucp.edu.ar y donde ahí podemos encontrar todo lo que es la oferta académica, los eventos que se realizan para alumnos y docentes en la universidad y también eventos que relacionan a la universidad con la sociedad en general. Toda esa información la podemos encontrar en el sitio. Aparte de eso, también todos los años tratamos de seguir la corriente de la tecnología, por eso también tratamos de difundir todo tipo de información en lo que se conocen hoy como redes sociales, como es el caso de Facebook, como es el caso de Twitter, como es el caso de YouTube. Por ejemplo, en YouTube tenemos un canal especial donde podemos ver todos los programas de televisión y los videos relacionados a la universidad. ¿Cuál es esa página? Bueno, YouTube, la dirección exacta es www.youtube.com barra Cuenca del Plata. Y ahí podemos encontrar todos los programas de televisión de la universidad, donde podemos ver eventos, entrevistas a profesores, todo lo que aparece en televisión lo pueden encontrar en internet también. Aparte de esto, como te hablaba de las redes sociales, como una manera más, un plus más de comunicación, tanto para los alumnos como para la sociedad en general, que quiera conocer la universidad, que quiera saber las acciones que realiza afuera de la universidad también, pueden seguir todo lo que tiene que ver con respecto a la UCP a través de Facebook, a través de Twitter, a través de MySpace y Sónico. Siempre tratando de encontrar una manera de que se pueda comunicar con todo el mundo, que todo el mundo sepa las actividades que se realizan desde acá.